Amigos, espero que estén bien Saludos para todos los que se están conectando Los que vayan a ver este en vivo Pues con todo respeto quiero Darles alguna información Tal vez no es una información muy importante para ustedes Pero para nosotros sí Todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo Es algo que nos duele demasiado ¿Saben por qué? Porque nosotros somos seres humanos Somos personas que tratamos la manera de salir adelante Para poder dar lo mejor Para que la gente diga Bueno, este muchacho nos está llenando de orgullo Porque está luchando para salir adelante Para demostrar que en Guatemala sí se puede Pero viene gente Que nos empieza a envidiar ¿Qué tanta envidia? ¿Por qué tanta envidia nos tienen, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Hasta dónde no llega la gente con todas sus envidias? No somos animales Los animales Los animales todavía se entienden Dicen por acá unos comentarios que no se escucha Oigan Pues no sé si me escucho O si me están escuchando Pero Bueno, sí Sí se escucha Sí se escucha Sí se escucha Entonces Siento que esto es algo lamentable para nosotros Todo lo que estamos viendo en las redes sociales No les puedo confirmar si sí o no Pero ya viendo muchas evidencias Nos duele mucho Todo lo que estamos pasando nosotros ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que ser así con nosotros? ¿Por qué la gente nos tiene que envidiar tanto? ¿Por qué la gente nos tiene que ver un lado? No pueden ver el lado bueno Tratan la manera de tumbarnos ¿Por qué? ¿Por qué tratan? ¿Por qué? ¿Por qué tratan la manera de destruirle el sueño a uno? ¿Por qué? ¿Por qué son así? No entiendo ¿Por qué la gente tanta, tanta maldad? O sea, no se les puede No se les puede O sea, no pueden pensar ¿Será que no sienten el activo de sus corazones para decir Estamos lastimando a tal persona? ¿Por qué no dicen eso? No voy a mencionar el nombre de la persona que se desapareció Por respeto Por todo lo que estoy viendo ahorita No puedo mencionar el nombre Me siento muy triste Con un nudo, una garganta Por todo lo que hemos visto Me duele tanto lo que estamos viendo en las redes sociales ¿Y solo para qué? Nosotros lo que hacemos es salir adelante Tratar la manera de sobrevivir De sustentar a nuestra familia Nosotros lo que queremos es salir adelante Ser unas personas de bien Y quiero que les quede claro esto Lo que nosotros hacemos no es fácil, amigos Neta, no es fácil ¿Por qué les digo que no es fácil? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nosotros Escogimos esta carrera Peligrosa Es una carrera muy peligrosa Que aquí Nosotros somos los que Cuando uno elige esta carrera Uno trata la manera de De cuidarse Porque esta carrera es muy Es muy peligroso Y pues es muy lamentable Lo que estamos viendo en las redes sociales A mí me duele A mí me duele porque O sea, yo fui la primera persona No voy a mencionar nombres Sino que yo fui la primera persona Que hizo lo posible Para que la gente Lo lograra ubicar Para que la gente Lo siguiera y todo O sea, somos nosotros Nosotros tratamos la manera De ayudar a los que vienen Y los que quieren salir adelante Pero para que ustedes Para que la gente venga Para que la gente venga Y nos empiece a decir Tal cosa, tal cosa Y a criticarnos ¿Ustedes creen que esta carrera De la música es fácil? No Trae consecuencias Como lo que están viendo ahorita Todos ustedes Empezaron a culpar a RG Studios Culparon a RG Studios Y culparon hasta los de Canaglades Que esto era show No es show, amigo No es show Si todo esto fuera show No estuvieran viendo Todo esto en las redes sociales No sé por qué ustedes Todos se lo toman de show Yo siempre se los he dicho Todo lo que hacemos No es show Tratamos la manera De decirles las verdades En las redes sociales Es muy lamentable Lo que vivimos Dice un comentario aquí ¿Qué idiotez dices? Mejor ve Que te vayas tú Y que regrese Farruko Amigos Neta Ven, ven, ven Eso es lo que les digo Nosotros tratamos La manera De salir adelante Esta carrera Que nosotros elegimos Es muy complicado No cualquiera Elige esta carrera Si todos Eligieran esta carrera Si para ellos Es fácil esta carrera Todos Todo el mundo Fuera músico Todo el mundo Fuera cantante Si eligiéramos Esta carrera Pero como no es así Esta carrera Es complicada Es arriesgoso Es complicado Se requiere de respeto Responsabilidad Y sobre todo Tener fe En que si vas a salir adelante Pero lo más importante Pedirle a Dios Que estés bien En tal lugar Donde te vayas O donde vas a estar O donde te inviten Pero por qué Tienen que ser así ¿Para qué? ¿Para qué nos van A seguir criticando? ¿Por qué solo Comentarios malos Nos ponen? ¿Qué ganan Con poner un comentario malo? ¿Qué ganan Con poner un comentario malo? De nada les sirve Solo lo miramos Y ya pasó O sea Lo que nosotros queremos Es Que estemos bien Nosotros hacemos Esta nuestra carrera Musical Es peligroso Es arriesgoso Pero aún así Estamos nosotros Aquí luchando Saliendo adelante Y es muy lamentable Lo que estamos viendo En estos momentos Yo no les voy a dar Mucha información Si sí o no Por respeto A mi equipo De trabas Simplemente Les quiero agradecer A toda esa gente hermosa Que siempre está Con nosotros al tanto Dios mío papá Neta en serio ¿Qué cosas no me han pasado A mí? ¿Qué cosas no me han pasado A mí? ¿Quieren saber Todo lo que me pasa? Primero Que cuando compré Mi primer carro La gente Me pinchaba Las llantas La gente Me quebraba Los vidrios Y hasta que lograron Robarse mi vehículo Imagínense eso Se robaron Mi vehículo Solo imaginemos Esto Que se llevaron Mi vehículo Lo quebraban Los vidrios Pinchaban la llanta Y hasta que se lo robaron Lograron lo que querían Pero yo no me dejo Para eso está la autoridad Yo cada vez Que me hacen algo Siempre tomo videos Obtengo evidencias Cámaras Y todo eso Para poder Ingresar A las autoridades Y que ellos Hagan su trabajo Es muy lamentable Lo que estamos viviendo Ahora en estos momentos No sé por qué En Guatemala El gobierno Tiene que ser así Me duele mucho Y con todo respeto Digo esto Que el presidente Que tenemos La verdad No está siendo No está haciendo Su trabajo ¿Por qué en Guatemala Tiene que ser así? ¿Por qué en nuestro país Tiene que ser así? A mí me duele Todo lo que estamos pasando Me duele ¿Ustedes creen Que no tenemos Un no Una garganta? Me hago el fuerte Aquí enfrente de ustedes En el envío Para que ustedes Estén enterados Hola doña Amelia ¿Cómo están? Hasta ni ganas De comer Dan Neta Así hablando en serio Hasta ni ganas De comer Dan Por todo lo que estamos viviendo Solo les pido un favor Dejen de criticarnos Dejen de maltratarnos Dejen de envidiarnos Si tú me envidias a mí Dios me da más bendición a mí Si tú cada comentario malo Cada comentario malo Que ustedes me dejan aquí Dios me bendice a mí Si tú me encuentras en la calle Y me golpeas Dios me va a bendecir a mí Dios Dios nos bendice a nosotros A los que más les hacen daño Dios lo bendice Y el que te hizo daño Dios lo castiga El carne existe Es muy lamentable Lo que estamos viviendo ahorita Nosotros los seres humanos Las personas que somos Somos seres humanos Amigos No somos animales Hasta los animales Incluso entienden Los perros Le dicen Fuera Y se van Entra y se viene ¿Eh? ¿Y para qué nosotros? O sea ¿Por qué nosotros no podemos ser iguales Que los perros? Hacer caso Hagamos caso Amigos Ya dejen de criticarnos Ya dejen de maltratarnos Si no les gusta nuestra música Si no les gusta Voy a decir esto Y grábenlo Quiero que graben esto Graben pantalla Para que Si ustedes lo quieren publicar Publiclo Graben pantalla Amigos La carrera que nosotros tomamos Es muy complicada Es arriesgoso Peligroso Y si a ustedes no les gusta nuestra música Si no les gusta nuestro contenido No les gustan nuestros temas Nuestras canciones Solo deslicen la pantalla Y no comenten Vayan a buscar a otros cantantes Busquen a otros cantantes Maluma Busquen a todos ellos Si no les gusta nuestra música Deslicen Y ya No es para criticarnos Saben Yo ahorita me voy a desconectar Porque no voy a seguir haciendo en vivo Mientras que esté viendo estos comentarios malos Estos comentarios malos a nosotros O sea Nos molesta Pero a la vez Nos ayuda para salir adelante Y como sobre todo Quiero decirles a todos ustedes Y espero que estén grabando esto Sobre todo Quiero decirles a ustedes Que yo estoy en un lugar resguardado Afuera hay agentes Que están pues Cuidando el área Todo aquí está Este lugar En todo aquí Por el momento Y por respeto Y también Y también mi representante Me dijeron Obviamente no tengo que estar saliendo Por respeto a todo esto Y pues por seguridad mía Y de mi familia Que es lo más Lo más principal Y lo más importante Les agradezco mucho A todos los que se cuarentaron En esta página Muchas bendiciones para todos Que Dios me los guarde Me los bendiga Y sobre todo Espero las oraciones De ustedes Espero que oren por nosotros Espero que todos estén bien Y esperemos en Dios Que todos los problemas Que tenemos Todas las cosas que hacemos Se puedan resolver Bendiciones para todos Que Dios me los bendiga De corazón Bendiciones Y que pasen Una excelente tarde Bendiciones